En el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, sitio conocido como el Bosque, donde en días anteriores había sucedido un homicidio, se logró la captura en flagrancia de Javier, de 32 años de edad, a quien al practicarle un registro le fue hallado en su poder un arma de juego tipo escopeta calibre 22 milímetros con 85 cartuchos para el mismo. El elemento iba transportado en un costal. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de deporte ilegal de armas de juego, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Ha dicho la policía que con estas actuaciones se demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región.